Hola a todos, hoy os presentamos el que era el segundo vídeo de nuestro canal Por aquel entonces solo llegó a mil visitas Y ahora nos pregunta la gente, ¿por qué lo hemos tenido que quitar? Porque cuando lo subimos surgió un problema y lo tenemos que borrar Pero ya lo hemos solucionado y podéis disfrutar del vídeo Hola a todos, somos DC Barbas TV y hoy os traemos el segundo vídeo en nuestro canal Esperemos que os guste y mirad esto Hola, mira, es que, o sea, venimos de mierda y queremos saber si por aquí había para billar Si se había estudiado Billar No, pillar Ah, pillar qué Porros Porros Sí Pues, pillar porros O sea Ah, de fumar, así como no uso No tienes que llamarlo corto, ¿no? No, no, no ¿Seguro? Seguro, seguro Ah, vale, pues ¿Qué quieres, dime? Eh, vente tú No sé si quieres marihuana o chocolate ¿Qué quieres, dime? Canutos ¿Canutos? O sea, porros, pero si quieres chocolate con marihuana ¿Pero qué cantidad? Eh, 20 ¿20? Tú, mándame una patrulla, rápido Quiero una patrulla allá Rápido Quedaos aquí, eh Quedaos aquí Quedaos aquí, quédate aquí tú Todos ahí, rápido, rápido, ahí ¿Vienes de vacaciones o qué, chicos? Sí Aquí Con la espalda para allá, mirando A ver ¿Lleváis todos documentación? No, yo no Sí ¿Pero me sé, me sé el DNI No, no pasa nada A ver Quedaos Los que llevas el DNI los sacamos Ir sacándolo El DNI El DNI Tú, mándame una patrulla allá ¿Qué pasa con el policía? ¿Qué sí? Sí, como sé yo Ahora viene la patrulla Tú no te preocupes Que yo no Tú, ponte ahí No, tío, para Que para, ¿qué? Tío Que ahora viene la patrulla Ahora viene la patrulla Te trascino La patrulla, trascino La placa Que es una cámara oculta, chavales Me lo te digo Me pidiste de lujo, eh Madre mía Cabrón Que ya me he brillado ¿Qué iba a decirnos? Puedes guardar eso, eh Tú, apaga ya Me va el corazón a mil Bueno, sigue grabando Que después nos cortamos Hacemos la foto Ya sabéis La próxima vez que queréis Pillar drogas Y no billar Si no pillar drogas Puede que pilléis una buena multa Esperemos que os haya gustado Vamos a subir un vídeo cada semana Así que dale like Comenta Compártelo con tus amigos Suscríbete para más Hasta la próxima Subtítulos en el título و Espérate Adiós ¡Suscríbete al canal!